Y le damos un segmento que yo sé que ustedes en casa van a estar absolutamente derretidos de amor. Y dirán, Cata, ¿pero qué es lo que tienes allí? ¿Qué es lo que pasa con estos pelos blancos? Por favor, démosle la bienvenida a Toni, a su mamá, Alexander Ramón con nosotros. No, no, vamos a ir por acá. Ay, no, díganme, sino ustedes están derritiendo a todo el mundo en sus casas. Alex, bienvenidísima, siempre es un placer tenerte aquí. Hola, Cata, gracias. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto a qué se debe? este visitante tan ilustre, tan bello, tan bien peinado, tan bañado, porque está acá y lo que no saben es que él, al igual que sus hermanos peludos, realizan un trabajo absolutamente espectacular, gracias a que Alexandra los ha entrenado específicamente para eso y es el soporte emocional a muchas personas que están en hospitales. Hablemos de tu trabajo en compañía de estos peluditos. Bueno, llamémoslo que es el trabajo más satisfactorio, Cata. No porque nos dan dinero, sino porque recibimos el mejor pago del mundo, que son la satisfacción de ayudar a la gente y hacer la diferencia realmente, de que realmente el pago que te dan son sonrisas y el bienestar de cada persona que te diga gracias, me siento mejor, realmente cambiaste mi vida. ¿Cómo podemos, digamos, medir el trabajo que están haciendo estos peluditos en estas clínicas y demás? ¿Qué es lo que los entrenas? ¿Cuáles son las cualidades específicas que debe tener algún animalito de compañía para poder brindar este soporte emocional en las clínicas? Claro que sí. Mira, todos los animales, Cata, son terapeutas por naturaleza. Pajarito, el gatito, ratoncito, lo que tú quieras llamarlo. Todos son animales de terapia. La diferencia con estos perritos que están entrenados son porque vemos que tienen la habilidad de hacer una ayuda emocional a nivel público. Nada que el perro salió de otra parte, que es que hicieron el entrenamiento, pues, de otro país, no. Si usted tiene un perrito y usted cree que él tiene la capacidad de compartir con otras personas, felicidad de que pueda estar enfocado en interesarse para que la gente comparta con él, su perro es un terapeuta para a nivel social, ¿no? A nivel de la comunidad. La diferencia con ellos es que tiene un entrenamiento básico. Que es un entrenamiento básico, que no se va a estar haciendo sus cositas a nivel público, que no va a estar ladrando en sitios hospitalarios, que no va a estar... Claro, que hay un comportamiento... Exactamente. Digamos que apto para esos lugares. Pero nada, que tú tienes que pagar miles de dólares, Cata, y que tienes que meter al perro y llevarlo, yo no sé para dónde, que para que el perro que llegue, es que sea mentira, señores. Es simplemente un entrenamiento básico, cuando ellos se sepan comportar, cuando estén enfocaditos para ver el paciente, y todo se consigue en casa. Entonces, ¿cuándo se despertó ese en ti e hiciste esa conexión en los animales y en estos hospitales? Hace muchos años empecé trabajando en una fundación que era ayudar a niños en los orfanatos a nivel mundial. Viajábamos con esta fundación y ayudábamos a que todos estos orfanatos fueran aprobados por la UNICEF. Y un día, precisamente haciendo este trabajo social, estaba en un hospital de niños aquí en la ciudad de Miami, y me dijeron, Ale, tú tienes el perro perfecto para ser un perro de terapia. Y yo estaba haciendo servicio con él, pero no era un perro de terapia. Bueno, era un perro de terapia por naturaleza, más no con certificación, todas esas vainas que ahorita cargamos y que las apruebamos. Entonces, yo dije, sí, ¿cómo es eso? Un perro de terapia. Pero bueno, es que nunca han visto un perro en la vida. Y yo, bueno, vamos a intentarlo. Ellos van a la oficina, me dicen, te estamos esperando. Y yo, ¿pero cuándo? Si yo nunca he venido aquí. Bueno, comencé con el perro, comencé, era un Rodishan Risba, Bruno. Marcó la diferencia en muchas familias. Se los digo así mismo, hasta en mi vida, porque me enseñó. Este fue el perro que me enseñó cuando comencé, exactamente. Y pues ellos han seguido su legado. Resulta que comienzo yo a hacer visitas, Cata, al hospital con este perro. Y la gente reaccionaba de una forma que yo decía, pero la gente no sucesión. Nunca ha tenido un perro, nunca han visto un animal. Y era una reacción que yo decía, de verdad que la gente es rara. Pues reacción que todos aquí tenemos animales y que llegó el bolsito todo. Y ustedes no saben lo que ha sido esto en el estudio. Todos hemos tomado 800 fotos, les hemos hecho 23 videos. Y es que los animales sí tienen este magnetismo especial. Más cuando estás en un hospital, meses, días, que no sabes qué va a pasar con tu hijo en condiciones que nadie las entiende. Porque a veces los doctores tratan de explicar muchas cosas que ni los padres entienden y todos los días es una esperanza de vida, ¿no? Entonces llega uno con ellos a cambiar ese momento de estrés, a cambiar ese momento de tensión. Y comencé a darme cuenta que no, que sí, así es la diferencia. Y comencé a encontrarme con personas que realmente creían en esta terapia. Me comienzo yo a involucrar, a leer, a estudiar, a integrar, a decir, ¿por qué? ¿Por qué esta reacción? Y comienzas a cambiar, comienzan a haber esta cantidad de testimonios. Gracias, gracias por venir, gracias por lo que haces. Y comienza la gente a decir, Cata, se llamaba Bruno, mi rodilla, y comienza a decir, Bruno salvó a mi hija. Ay, imagínate eso. Y yo, Bruno salvó a mi hija, pero bueno, y entonces, Bruno caminó a mi hija, Bruno hizo esto, Bruno hizo lo otro. Hasta que se llegó el día, Cata, que le hicieron una conmemoración grandísima a un hotel muy distinguido aquí en la ciudad de Miami, con una conmemoración de la carta del presidente en el momento, que era Obama. ¿Tú sabes qué era eso? Y yo dije... Lo que estoy haciendo está transformando vidas y está impactando nuestra vida. Hacemos la diferencia. Realmente esto sí funciona, realmente sí la gente cree, realmente sí existe esta conexión. No me haces. ¿Qué hago yo? Renuncio a la fundación y me meto de lleno totalmente a esto. Hoy por hoy, ya hoy, ya son cinco los que he tenido a mi cargo de perritos de terapia, y hacemos una labor espectacular en la ciudad de Miami, siempre tratando de dejar un legado. Soy certificadora de perros de terapia, trato de que cada vez sean más personas. Yo no puedo con todo lo que hay que hacer en Miami. Un día no estaré aquí para ayudarles más. Así que... Así que es importante que se puedan certificar y que puedan conocer esto. Pues yo la verdad es que voy a romper los protocolos y me voy a sentar aquí al lado, al lado de este juvencito, mientras tú nos regalas tus redes sociales. A ver, yo le doy una gareca. Venga, venga. Padre, me mola. El hombre me ha ignorado de una manera. Mire, padre, me mola mientras su mamá nos va a contar todo lo tuyo y lo de tus hermanos. Bueno. Tú, cámara, mi Alex, para que la gente se pueda contactar contigo, de repente están pasando por una situación que tus perritos le pueden ayudar, o por qué no les interesa el tema y se pueden especializar contigo. Y no solamente, si tú estás en Colombia, yo estoy aquí en Miami, y tú quieres que te oriente de cómo tú puedes recibir una mejor terapia de tu mascota en casa, escríbeme que yo te ayudo como tú guste. Hay muchas formas de aprovechar las mascotas. Hacemos terapia con niños que son autistas, problemas de atención, y para todos siempre hay un cambio. Así que si tienes tu mascota en casa, aprovechala porque tienes un terapeuta sin costo. Así que sabes que lo tienes todo. Pues este es tu caso, por favor, ve con Bruno y con todo tu manada mil veces más, porque aquí todos estamos derretidísimos, derretidísimos. Bueno, para cualquier pregunta, ya saben, todas mis redes se llaman igual, Ale Ramos, Terapia Talk, escríbeme en Instagram, Facebook, Twitter, lo que quieran preguntar. Esto no tiene costo, esto es un trabajo voluntario, ojo. Así que nadie les va a cobrar por esto, y son aprobados a nivel médico, o sea, del seguro, aquí los médicos, y muchos doctores también a nivel mundial que ya están aprobando las terapias caninas. Las hacen con caballos, con cervicos, con ratones, con camellos, etc. Con cualquier animal. Pues ya saben que este contacto es absolutamente maravilloso para ustedes y yo me quedo aquí en retira con Bruno, a ver si me presta atención, porque no, no fui su favorita. La clave, la clave, la galleta. Mira, ya vamos a ser tu favorita, ya regresamos.